hola les habla yesenia bocanegra soy fotógrafa de retrato y moda en carolina del norte y en el día de hoy les voy a estar mostrando un tutorial donde utilizo flash de mano con sincronización de alta velocidad así como relleno de luz en este momento me encuentro con mi modelo angela y mi maquillista que también me está ayudando otras cámaras ahora y bueno son las dos de las 6 30 de la tarde y estamos aprovechando lo poco que queda de luz para poder utilizar nuestro flash estoy utilizando mi cámara canon 5d mark 3 el lente canon 50 milímetros 1.4 y el flash de mano canon 580 x 2 y como un modificador de luz estamos utilizando el beauty dish portátil de impact esta primera foto que estamos viendo en este momento la tomé para poder obtener una exposición con luz ambiente ahora encendemos todo el equipo del flash de mano y así como mi transmisor y noto que la foto que estoy tomando sale un poco brillante así que estamos ajustando la configuración de la cámara en este momento le pido ahora aunque se aparte un poco de ángela para que reduzcamos la intensidad de la luz sin tener que modificar la configuración ni de la cámara ni de mi flash de mano cambiamos el y eso un poco para manejar la exposición y vemos las siguientes imágenes cambiamos de ubicación un poco estamos retratando al contraluz y estamos probando con distintos ángulos de manera que podamos tener una mejor composición así que no puedo no tener que de manera que no salga la antena justo detrás de mi modelo y seguimos probando con diferentes ángulos y en este momento estamos utilizando el flash de mano como relleno de luz ya que si mantenemos una velocidad de ruptura rápida no vamos a tener el balance entre la luz en el ambiente y la luz de mi flash que es lo que estamos buscando estamos reduciendo la velocidad del obturador y así como incrementando la sensibilidad del sensor para atraer un poco más esos detalles del ambiente en esta ocasión ahora tenemos un fondo bastante oscuro y lo que vamos a hacer es compensar reduciendo la velocidad del obturador y e incrementando la sensibilidad del sensor una de las cosas que me gustan mucho de esta imagen o de este espacio en la manera en que el el sendero así como el cielo parece que están todos apuntando hacia la modelo creando dos tipos de triángulos un inverso y uno esté apuntando hacia arriba que sería el sendero específicamente y en la atención la ropa sobre todo el los pantalones que la hacen ver un tanto más alta gracias por sintonizar no se olviden de suscribirse no se olviden de suscribirse para dotar兩 y m el